Capula se alista para realizar por noveno año consecutivo la Expoferia Nacional de la Catrina, evento que atrae la mirada de miles de personas tanto locales, nacionales e internacionales. Con el respaldo del gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal Raúl Morón Orozco, organizadores mantienen reuniones con diversos funcionarios para el correcto desarrollo del evento de carácter familiar. En una reunión efectuada en la Secretaría de Cultura de Morelia en representación de la titular Cardelia Amezcua Luna, César Omar Cortés Pérez, director de Cultura Emblemática de la Dependencia Municipal, enfatizó la importancia de la coordinación entre el Comité Organizador, el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado. Hay que recordar, la Expoferia Nacional de la Catrina fortalece la economía social solidaria y el desarrollo cultural comunitario de las y los artesanos de la tenencia moreliana, donde vive este personaje que hace referencia a la muerte, pero también a la vida. En estas fechas, señaló Cortés Pérez, las calles del pueblo alfarero se llenan con distintos diseños de catrinas. La mujer elegante también tiene su contraparte, el catrín, y los turistas pueden encontrar figuras como charros, personajes famosos como Frida Kahlo, Cantinflas, por mencionar algunos. Es importante enfatizar que los visitantes tanto locales, nacionales e internacionales también tendrán la opción de degustar la rica gastronomía elaborada por las cocineras tradicionales de Capula y de la amplia cartelera cultural programada para esta edición.